Música Gracias a la inversión de más de 100 mil pesos que se realizó en la rehabilitación del alberca ubicada en el Deportivo Nainari 2000, miles de cajemenses y vacacionistas disfrutarán de este centro de esparcimiento durante el periodo vacacional. En la inauguración de la obra, el presidente municipal destacó los beneficios que traerá a la población la puesta en marcha de esta alberca, ya que aseguró que uno de los deportes más completos es la natación y este sitio cumple con los requerimientos para su práctica. Era poca la inversión comparado con el beneficio que va a generar aquí en la comunidad. Recordemos que estamos en una zona de mucho calor y aquí tenemos una alberca pública donde la gente que quiera realmente venir a nadar, hacer ejercicio que es uno de los mejores deportes en la natación, pues aquí tienen una alberca que tiene las condiciones para poder hacer el ejercicio y aparte las condiciones para venir a disfrutar con la familia en esta alberca. Acompañado de funcionarios del ayuntamiento, Barro Borgaro realizó un recorrido por las instalaciones a fin de verificar que las condiciones fueran las adecuadas y que no existan irregularidades que pudieran poner en riesgo la seguridad de los visitantes. Por su parte, Guillermo Curaica Casillas, director del Instituto del Deporte, manifestó que la alberca se encuentra lista para recibir a los vacacionistas y exhortó a denunciar cualquier anomalía que ponga en peligro la integridad de las personas. Dijo que esta alberca cumple con las medidas de seguridad e higiene, por lo que los visitantes no correrán el riesgo de contraer enfermedades como dermatitis. Además dijo que contarán con salvavidas para atender oportunamente cualquier percance. Informo para Noticias Megavisión, Alfonso Pliego. Gracias. Gracias.